¿Qué pasa chavales? Soy Volta94 y aquí os traigo el cuarto episodio ROA, tu nuclear, con la K40. Y bueno, a ver con el silenciador que tal funciona. Porque... En las otras partidas, jodido. Estoy con GRT Sniper, eh. Bueno, no. Tomen los objetivos. Tomamos alfa. Igual luego consigo que se lea el gajo. Bueno... A ver si... Pillamos B, vamos a pillar B. ¡Opa! ¡Madre! ¡Incapo! ¡A mí también me han matado! ¡Me han matado! ¡Tomamos Bravo! ¡Tomamos Bravo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ola, hola, hola! ¡No me hay una mierda! ¡Vale! ¡Deprisa! ¡Sí! ¡Pues p***, vamos! ¡Vale, vale! ¡Mandamos a uno! ¡Pillamos Bravo! ¡Tomamos Bravo! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy seco! A ver si consigo enlazar el UAV. Y ya... ¡Tomamos Charlie! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Que así que llegas! ¡Vale, ya estamos! ¡Flower! 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 ¡Me han matado, tío! ¡Es que... ...se meten así, de repente... ...a la sorpresa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Estaba aquí cual estatua! UAV en la respuesta... ...aliado en Cali... ¡Hala, hala, hala! ¡Llevan 11-1! UAV en Cali... ¡Vale! Perdemos A... ...tomamos B... ...es historia... ...ah... ...hemos perdido Alfa... ...tomamos B... ¡Alfa detectada! ¡Uy, uy, uy! Cap contra Cap... ¡Ja, ja! ¡Quién ganó! ¡Mira qué grande! ¡Así me gusta! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Ahí! ¡Estamos ganando! Ya... ...lo doy por partido A... ¡Vamos a ver! ¡Explosivos a punto! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he borrado! ¡Lo he armado! ¡No, ojo! ¡Pero, tío! ¡Pero cuántas balas tienes tú, hijo de puta, con la escorpión! ¡Ahí! Estoy marcando... ¡Tirador abatido! ¡Tirador abatido! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Atención! UAV enemigo en camino ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tirador abatido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! UAV aliado en camino ¡Perdemos alfa! ¡Vamos a ver! ¡Tomamos B! ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo tengo! ¡Ey! ¡Hay uno ahí! ¡Tomen esas posiciones! UAV en camino ¡Ostras, tío! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Vamos esa doble ahí! ¡Potente! ¡Upa! ¡Una! ¡Una esa! ¡Madre mía! ¡Lo que me tengo de hacer! ¡Ey! ¡El enemigo abatido! ¡No! ¿Por qué si se van a por mí, Ángel? ¡No lo tienes! Vale, vale ¡Eliminad el cambio! ¡Perdemos A! ¡Madre mía! ¡El guardián salario! ¡Contró un cazador aliado desplegado! ¡Hemos perdido! ¡Una! ¿Dónde estás? ¡Tomamos Alpha! ¡Eh, tío, tío, tío! ¡El guardián me mata! ¡Alfa bloqueado! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Explosivos listos! ¡Perdemos B! ¡Recharga! ¡Listo! ¡La visión está a punto de terminar! ¡Vamos! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy! ¡Sin munición! ¡Ay! ¡Que viene por aquí! ¡No viene! ¡Me quedan 14 balas! ¡Hostia! ¡Me la juego! ¡Me la juego! Bueno, en esta partida no creo que me dé tiempo a sacarme la nuclear, pero bueno. ¡Míralo, míralo! ¿Cómo reparte con la MSVC? ¡Voy a fuego, Ángel! ¡Voy a fuego, Ángel! ¡Voy a fuego! ¡Fuego! ¡Aseguren los objetivos! ¡Tomamos Charlie! ¡A fuego! ¡Atención! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡A fuego! A ver, a ver, a ver, que van a venir por aquí, tú lo sabes, yo lo sé. ¡Hala, ala, 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 que me disparan! El esquema es rojo. ¡Madre! ¡Recargo! Vale, vale. Vale, por favor. Detrás suyo. Atención, RPG de enemigo detectado. Es que... en distancias largas... Acab 40, no puedo hacer nada. El enemigo tiene Charlie. Tomamos A. ¡No! ¡No! ¡No las balas, eh! ¡Arriba, tío! ¡Es historia! ¡Ostras! Vale. Pues bueno. Ah, ahí voy a descansar. Tomamos Charlie. Vamos a ver. ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡No! Justo cuando me lo saco nadie me mata. Me lo saco y mientras me lo estoy sacando me aparece el tío y yo, no, no me jodas con Eva. ¡Jope! ¡Listo! ¡Avacito! Relámpago enemigo en camino. ¡No, no, 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 no! ¡Me libro! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy corriendo, huyo. ¡Aaah! ¡No corro! ¡No, no, no! ¡No, no te mueras, colega! ¡No, no! ¡No te mueras, colega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Venga abajo. ¡Ah! Aparece a ver. ¡Abatido! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde ibas tú? ¡Arriba! ¡No jodas! ¡No sabía! ¡Ah! 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 Esposo. Hemos perdido. Abbón la envolvente. No. ana. No, no lo vio. Neh, le joda la inserción. ¡Amenaza! Está confirmada. Venga empiezo. ¡No! ¡Eeeeh! ¡Me da un muerto! ¡Vamos! Y... ¡Pate el U-SAT! ¡Vamos! ¡Y VEN! ¡Vale! ¡Venga! ¡La doble! ¡La doble! ¡Tiro UAV! ¡Despiado! ¡No me da tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Entretenísimo! ¡Vamos! ¡Me cargo a este! ¡No! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Este tío pone la inserción! ¡Inexorable! ¡De Ciro C4! ¡No se muere! ¡Pero vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuye! ¡ hal find! Venga... ¡Ven! ¡Huvedat! ¡Me van a matar frente! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Me salvas! ¡Lo mato ya, al final! ¡Venga! 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 Que le da tiempo! Implacable, venga, venga, vamos, implacable, corre tío, no, 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 por ir a saco, por ir a saco, por ir a saco, si vos has sacado podía ir chavales, ya lo siento, pero creo que ha quedado un episodio muy entretenido, arriba, bueno, dadle a like favoritos y hasta la próxima. Gracias.